La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha entregado hoy en el Salón de Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos los XXVI Premios Alimentos de España 2013, que contemplan ocho modalidades, además del Premio Extraordinario Alimentos de España. Estos premios reconocen la excelencia de los productos alimentarios españoles y la labor de profesionales y entidades que contribuyen a la producción, transformación, utilización, comercialización y difusión de los mismos. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, destacó que nuestra oferta gastronómica se ha convertido en los últimos años en uno de los elementos más relevantes de la marca España, a la que aporta valores clave como creatividad, innovación, calidad y variedad. Mi enhorabuena más sincera y también nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por su gran contribución a hacer de España un gran país. Animo a todas las empresas a continuar trabajando para la mejora de la calidad de nuestros alimentos. Decía el gran filósofo cordobés Seneca que nada hay que no conquiste un trabajo persistente y un cuidado atento y diligente. Esto es lo que hoy premiamos, sigamos su sabio consejo. El premio Alimentos de España a la industria alimentaria ha sido para Protos Bodega Rivera Duero de Peñafiel, el premio Alimentos de España a la restauración a Parada das Vestas de Palaz de Rey en Lugo, el premio Alimentos de España a la producción ecológica ha sido para a Casa Grande de Janseda en La Coruña, el premio Alimentos de España de Comunicación ha recaído en antena tres noticias por el programa Tu Tiempo, presentado y dirigido por Roberto Brasero, y el premio Alimentos de España a la internacionalización alimentaria a Borges Mediterránean de Terragona, empresa productora de aceite y aceitunas.